Para este analista, San Pedrano, considera que el actual gobierno de Juan Orlando Hernández debe recuperar la confianza en el pueblo hondureño en estos dos años y medios que le restan de mandato. Lo que debe hacer el presidente de la República ahorita es luchar por recuperar la confianza que el pueblo ha perdido y él es el gran culpable porque hizo las cosas de una manera tramposa y eso lo sabe todo el mundo. Así es que bueno, para recuperar la confianza lo que tiene que hacer es él personalmente dar la cara. Él no debe estar mandando a esa gente a que se siente con los grupos, sino que él vender su confianza así como cuando andaba ofreciendo, que le dieran el voto, andaba ofreciéndose él para presidente. Ahora que llegue y diga yo quiero reconciliar, estoy dispuesto, vengo aquí a sentarme con ustedes, les firmo cualquier cosa que yo no voy a volver a ser presidente, pero rescatemos estos dos años y medio para que el país vuelva a la estabilidad, si no, no vamos a salir adelante y creo que la empresa privada ya se manifestó muy fuertemente, ya la iglesia ya se manifestó. Además esperan que el mismo presidente de la República no vaya a cambiar su diálogo ya para finalizar su mandato. Con el apoyo en cámara, Sector Menjivar, les informó Román Paz, Noticias. ¡Gracias!